Hoy tenemos una variedad de lindos coches, podemos elegir a cada uno de ellos, pero primero tenemos que desforquearlos. ¿Están listos para una nueva aventura? ¡Comenzamos chicos! Vean chicos, tenemos un lindo coche de color negro. Es un coche deportivo, muy veloz. Vamos a poner una prueba en esta divertida competencia. ¡Vamos a salir a la zona chicos! ¡Vamos! ¡Chicos hemos caído al agua! Demasiada potencia chicos, tenemos que frenar antes de la curva. Chicos creo que el tubo es muy difícil. Vamos a intentarlo de nuevo. Y aquí vamos chicos. ¡Vagamos esta torna con precaución! Chicos, no vimos las flechas anteriores. Ahora tenemos que manejar con cuidado. Muy bien chicos, lo estamos haciendo muy bien. Sigamos las indicaciones de estas flechas. De esta forma no podremos fallar. ¿Vamos chicos? Vean chicos, estamos cambiando de pista constantemente. ¡Felente salto chicos! ¡Ese salto nos ha llevado directamente a la meta! ¡Buen trabajo! ¡Misión completada! ¡Vamos con la segunda carrera! Esperamos que no tengan sorpresas en el camino. ¡Vieron aquí hay muchos túneles de colores! Y cada vez que salimos de los túneles, saltamos sobre los vacones. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado chicos! ¡No queremos caer al fondo del mar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vivivir! ¡Chicos, hemos caído otra vez al agua! ¡Demasiado turbo! ¡Este coche es muy potente! ¡Este coche es muy potente! ¡Y a veces no es punto a controlarlo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Estamos cerca chicos! ¡No queremos caer al mar! Creo que ya estamos cerca de la meta. ¡Saltemos! ¡Vean chicos! Estamos compitiendo sobre una pista que se encuentra en medio del mar. ¡No logramos apreciar! ¡Viva por ningún lado! ¡Finish! ¡Excelente chicos! ¡Hemos llegado a la meta! ¡Listos para una nueva competencia! ¡Adiós vamos! ¡Adiós vamos! ¡Cuidado! ¡No podía haber esta espalda! ¡Vamos nuevamente sobre un túnel! ¡Bien chicos! ¡Esta es una gran pista! ¡Vamos! 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 ¡Salgamos de este túnel! ¡Excelente salto! ¡Aquí viene una mapa grande! ¡Hemos caído muy bien! ¡Cuidado con la curva! ¡No nos podemos confiar! ¡Cuidado con la curva! ¡Veis que me iba a caer chicos! ¡Fortunadamente hemos llegado a la pista! ¡Una vez más! ¡Ven! ¡Veis que me iba a caer! ¡Vamos a superar los nuevos niveles! ¡Ven chicos! ¡Aquí las pistas son distintas! Estas pistas parecen paneles ¡Cuidado! Esas fitas tienen una forma extraña Pero eso no es un usacro para que sigamos avanzando Miren, aquí viene una reta grande ¿Eso es un usacro? ¡Bien! Vamos, vamos, vamos una vez más ¡Wow! ¡Vean ese sato, chicos! ¡Increíble! ¡Otro sato más! ¡Yupi! ¡Me lo estoy pasando muy bien! Conducir este coche es muy divertido Chicos, aquí aparece una nueva motonda ¡Salgamos de ella! Solo tenemos que seguir las brechas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi lo logramos, chicos! Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho ¡También me pueden seguir en Facebook! ¡Búsquenme como DaddyCard! Muy bien, chicos, hemos finalizado este divertido juego Si te ha gustado, por favor, deja tu like Y mientras tanto, yo te espero en el siguiente video ¡Chau, chau!